Bienvenidos a mi canal Portal Interior, mi nombre es Paola y para el día de hoy vamos a hablar del segundo chakra. Entonces, ¿por qué es necesario hablar de este segundo chakra? Porque el segundo chakra es este centro energético de la creatividad, de la alegría, de la conexión con la conexión sexual, la creatividad en encontrarnos a nosotros mismos, en aceptarnos tal y como somos con este cuerpo que Dios, que el universo nos ha dado. Y es supremamente importante conocer acerca de este segundo chakra y qué debemos hacer para cuando se encuentre desbalanceado o en una actividad hiperactivo, para que nosotros podamos ayudar a equilibrarlo, porque eso también nos afecta en nuestro estado de salud. Entonces, vamos a comenzar. Su ubicación es el chakra sacro, las glándulas son los gonodas, el elemento que lo representa es el agua, que son las emociones, los sentimientos y las sensaciones. Su color es el color anaranjado, su principio de propagación, creatividad del ser. Cuarzos, el cuarzo, cornalina, piedra lunar, ágata de fuego, calcita y rodonita. Su mantra es el BAN, órganos, genitales, ovarios, testículos, próstata, vaso, vientre y vejiga. Su sentido es el gusto, actividad fisiológica principal, la reproducción, polaridad, creatividad. Verbo que lo define es yo siento. Emociones positivas, la sensibilidad del ser, emociones negativas, culpabilidad, reproches, lujuria, manipulación, traición y celos. Representación emocional, cuando nos encontramos capaces de entregar, dar amor, dar y recibir amor. Somos empáticos con las personas, nos expresamos de una manera erótica, confiados y seguros de nuestro cuerpo. Tenemos una creatividad elevada y trabajamos con ella. Y nuestra niña interior también se encuentra en balance. Representación psicológica, expresión creativa, gozo vital, alegría, felicidad, sentimiento de proximidad con la pareja y con las personas que nos rodean, personas, animales. Ahora vamos a hablar de ese conflicto físico cuando este chakra se encuentra en desbalance. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros que ese chakra se encuentra en desbalance? Entonces, un ejercicio muy sencillo es que van a cerrar los ojos, van a escuchar música tranquila, suave. Van a pedir protección al arcángel Miguel y van a visualizar un rayo de luz anaranjada, que es la energía del arcángel Samuel, que representa al segundo chakra. Y ustedes van a conectar con ese chakra y ustedes van a conectar con ese chakra que se encuentra dos dedos debajo de nuestro ombligo. Y ustedes van a sentir esa energía. Puede ser que ustedes, algunos, van a sentir la energía. Tiene que correr como en las manecillas de reloj de una manera pausada. Si se mueve así, entonces ese chakra está en completo balance. Si se gira de una manera muy rápida, significa que está en desbalance y que hay un bloqueo que hay que trabajar. Y si ese chakra gira al contrario de las manecillas del reloj, significa que se encuentra hiperactivo. Y si ustedes no sienten esa energía, es porque hay un bloqueo muy grande en este chakra. ¿Qué bloqueo puede ser? Recuerden que este chakra tiene que ver mucho con nuestra conexión con nuestra madre, seamos hombres o mujeres. Y aquí puede haber un bloqueo con relación con nuestra madre, algún tipo de abuso, si ustedes sufrieron de algún tipo de abuso, de maltrato. Y ese chakra se encuentra bloqueado y si llega a ser así, lo que ustedes van a hacer es darse unos golpecitos pequeñitos en ese chakra, visualizar un rayo de luz anaranjado. Y ustedes van a comenzar a sentir un frío y ahí ese chakra se va a ir moviendo poco a poco, donde ustedes van a comenzar a trabajar con esas emociones que se encuentran estancadas y reprimidas, ya sea con la ayuda de un terapeuta o de un sanador. Recuerden que este video es como una explicación de cuál es la función de ese chakra más adelante, hablaré más a fondo. Entonces cuando ese chakra se encuentra bloqueado. Entonces acá tenemos, ¿qué sentimos a nivel físico? Desórdenes reproductores, los hombres sufren de impotencia, las mujeres de quistes en los ovarios, síndrome de ovario poliquístico, menstruaciones dolorosas, problemas en la matriz porque tiene que ver. También podemos tener tumores, alergias y desórdenes de la piel. Hemorroides, problemas de próstata útero, problemas de vejiga, dolor lumbar, diabetes y problemas circulatorios. Ahora vamos a mirar cuando esta se encuentra este bloqueo a nivel psíquico. Entonces tenemos ansiedad, impotencia y desánimo. Entonces, ahora vamos a hablar cuál es la función energética del segundo chakra. Eliminar líquido. Su descripción clave es sentir, desear y crear. Su cualidad. Actitud positiva, relajada, paciencia y relaciones responsables. ¿Cuál es la sombra de este segundo chakra? Que ahí es donde nosotros debemos trabajar. Emociones rígidas, frigidez, culpa y relaciones irresponsables y problemas con los órganos reproductivos y los riñones. El simbolismo de este segundo chakra es la flexibilidad, la fluidez, el cambio y adaptación. La edad de desarrollo de este chakra es de los seis meses a los dos años. Ahora vamos a hablar cuando este segundo chakra está hiperactivo, que gira al contrario de las manecillas del reloj. Límites deficientes, se sienten estancados emocionalmente, sienten culpabilidad crónica, también de complacer a la gente así ustedes no estén de acuerdo. Mal humor y inestabilidad. ¿Qué lo equilibra? ¿Qué sirve para equilibrar ese segundo chakra? Entonces ahí van, también sirve mucho el baile, moviendo las caderas. Yoga para equilibrar el segundo chakra que pueden encontrar en internet. Ejercicios específicos para el segundo chakra. También si pueden sumergirse al agua, al mar, al río o a una laguna o hacerse baños de sal marina o baños relajantes, cerrar los ojos y visualizar ese rayo de luz naranja que les va a ayudar. Entonces este ha sido el mensaje por el día de hoy. Muchísimas gracias por agregarme a mi canal, darle like a este video, activar la campanita de notificaciones, les envío un abrazo de luz. Namasté.